Hola, buen día niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero lo hayan pasado muy bonito en estas pequeñas vacaciones que tuvimos. Vamos a comenzar hoy con el tema número 15. Acuérdense que hay que buscar el número 15 en el libro porque las páginas no concuerdan, las suyas y las mías. El tema de hoy se llama Adoremos a Jesús. Bueno, vamos a comenzar, les voy a leer una pequeña historia. Esta historia tiene de título Susi tiene a Dios en su corazón. Susi es una niña que cuando pasa por el templo hace una reverencia y se santigua. Cuando entra al templo, se inca, se persigna y con sus manos juntas, como las de Nuestra Señora de Guadalupe, reza o habla con Jesús sobre lo que ella guarda en su corazón. Luego, ella sale sin correr por los pasillos de los lados y se despide en la puerta con otra reverencia y una gran sonrisa. Ella dice que es una niña cristiana y que su familia desde muy chica le ha enseñado que lo más importante en esta vida es tener a Dios en su corazón y adorarlo en espíritu y en verdad. Bueno, así como Susi, nosotros también tenemos que mantener respeto, hacer reverencias cuando debemos de hacerlas, guardar silencio, no estar jugando dentro del templo, tomar seriedad siempre que entramos al templo. Existen muchas personas como Susi que desde pequeñitas ellas aprenden a reconocer y aceptar quién es Dios y lo adoran todos los días en su corazón. El adorar a Dios es un acto de respeto y amor hacia Él y a las personas. No se les debe de adorar, solo se les valora y se les admira. La lectura del día de hoy es la lectura según San Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre y cayendo de rodillas, lo adoraron. Tu palabra es valioso tesoro, guárdala, Señor, en mi corazón. Como Susi, existen personas que dan muestras de cariño y gran respeto en el templo, en misa, en la vida, con todos los demás. Adorar es un acto de respeto, pero mayor porque es un cariño grandioso a Dios solamente. A nadie más podemos adorar. Cuando Jesús iba a nacer, unos sabios de otros lugares del mundo supieron que ese niño iba a ser el salvador. Él sería el rey de todos los reyes de la tierra. Papá Dios quiere que todos los pueblos adoren a su hijo. Cuando una persona adora a Dios, no le da vergüenza, sino que él guarda un gran gozo de saber que esa oración que está haciendo en ese momento es un regalo de amor sincero. A algunas personas, cuando se quieren mucho entre ellas, llegan a decir, te adoro, pero realmente solo se puede adorar a Dios. A las personas las podemos admirar, las podemos querer, las podemos amar, pero nunca las podemos adorar. Por eso, cuando los reyes llegaron al pesebre, supieron que los ángeles lo habían alabado, los pastores lo habían admirado, y ellos se hincaron ante el niño y le dieron regalos que solo al Hijo de Dios podían darle, el oro, el incienso y la mirra. En misa, la iglesia adora a Jesús, especialmente en el momento de la consagración. María fue la primera en adorar en espíritu y en verdad. Aprender a adorar llena el corazón de paz y de vida. ¿Qué podemos hacer para adorar a Jesús en espíritu y en verdad? Cada vez que entremos o pasemos por el templo, hay que persignarnos y decir, yo te adoro Jesús. Muy bien, ahora vamos a hacer la actividad que corresponde al tema número 15. En mi libro, la actividad nos pide escribir en una hoja de papel las palabras que tenemos guardadas para adoración a Jesús. Un ejemplo, aquí escribí, Jesús te adoro, eres el centro de mi vida, te tengo presente todos los días, cuando me acuesto por las noches y en las mañanas al despertar. Les pido que cuando terminen de hacer la actividad, de escribir sus palabras de adoración, hay que pintarlo, tomarle foto y mandármelo por favor para tomarles la asistencia de este encuentro. Hoy hemos aprendido que Jesús se manifiesta a todos. Nosotros le adoramos como nuestro único Dios y Salvador que amamos muchísimo. Les voy a dejar una pequeña tarea en familia, ahí con mamá, con papá, con quien nos está acompañando. En familia vamos a tomarnos de las manos, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a hacer una oración pequeña, grande, en familia, pidiendo por nuestras necesidades, por nuestras familias. Vamos a dar gracias también por lo que tengamos que dar gracias, gracias por este día. Vamos a ofrecerle a Dios todo nuestro amor en esta oración, en familia. Terminando la oración, vamos a decir, te adoramos Jesús. Continuando con nuestra oración, Padre nuestro que estás en el cielo. Muy bien, ahí les encargo mucho hacer esta oración con los niños, ya que pues es muy importante, ¿verdad? Que vayan aprendiendo a cómo dar gracias, a cómo pedir por sus necesidades. Es importante fortalecer la comunicación con nuestro papá Dios. Muy bien, pues eso sería todo de mi parte. Este, ya hasta el próximo sábado, les estaré mandando otro video. Espero que tengan excelente semana, cuídense mucho. Ahí estamos pendientes con las actividades, los papás faltantes, por favor, de las actividades pasadas. Todavía les voy a dar dos semanas más. Les voy a dar nada más para ponerse al corriente, para poder actualizar las faltas, las asistencias y poder mandarlos a los coordinadores. Estoy retrasando un poco para darles oportunidad, ¿verdad? De que puedan ponerse al corriente. Hay algunos papás que todavía me falta bastante, ¿verdad? Que van muy atrasados los niños. Este, pues ahí estoy a sus órdenes. Cualquier cosa, pueden mandarme un mensaje personal. Bueno, espero que tengan excelente día y nos vemos a la próxima.